¿Quieres disfrutar al aire libre sin preocuparte por las avispas? Aquí tienes consejos prácticos para mantenerlas alejadas. 1. Mantén tu área de comida limpia y cerrada. Evita traer a las avispas con restos de comida expuestos. Guarda todo en recipientes herméticos y usa cubiertas para alimentos. 2. Elimina fuentes de agua estancada. Las avispas necesitan agua para sobrevivir, así que vacía recipientes y asegúrate de que los desagües estén limpios y funcionando correctamente. 3. Evita atracciones visuales y olfativas. Las avispas son atraídas por colores brillantes y olores dulces. Opta por colores neutros en tu vestimenta y evita perfumes y productos con fragancias fuertes. 4. Protege las áreas de nido potenciales. Inspecciona tu propiedad en busca de áreas propensas a la construcción de nidos, poda arbustos y árboles, sella huecos y utiliza mallas protectoras. 5. Utiliza repelentes naturales. Rocía repelentes como el aceite de menta o el aceite de citronela alrededor de tu área al aire libre. 6. No mates a las avispas. Siempre es mejor evitar matar a cualquier animal, pero en este caso es aún más conveniente, pues una avispa muerta o herida puede liberar feromonas que atraigan a otras para combatir la amenaza. 7. Actúa con tranquilidad y sin aspavientos cuando veas una avispa cerca. Si agitas las manos los brazos se considerará amenazada y será más proclive a atacar. 8. Sitúa una bolsa de papel kraft un poco alejada del sitio donde comes en el exterior. Las avispas la confundirán con su nido y el engaño las mantendrá ocupadas. 9. Las avispas tienen un ciclo de vida de un año y cuando llega el frío abandonan el avispero. Es el momento de eliminarlo. 10. Utiliza trampas para avispas. 11. Coloca trampas para avispas a cierta distancia de las áreas donde te encuentras. Estas trampas pueden atraer a las avispas lejos de tus espacios de actividad. 12. Ahuyentarás a las avispas de forma natural siguiendo estos consejos para poder disfrutar al máximo de tus actividades al aire libre. 13. Evita las avispas y crea momentos inolvidables. Muchas gracias por ver el vídeo y no olvides dar like y suscribirte para nuevo contenido.